Hola familia querida de Radio Disney, pues el día de hoy nos venimos a Valle de Bravo, uno de los pueblitos mágicos del Estado de México. Maravilloso, planea tu visita y nosotros te vamos a contar todo lo que hay por acá para que vengas con toda la familia. Ya sea en tierra o en el lago, no te pierdas las increíbles actividades que vas a poder encontrar aquí en Valle de Bravo. Rapel, soft de remo, parapente, hay mucho para toda la familia. Y en este momento nos encontramos en el centro de Valle de Bravo, estamos en la Plaza de Independencia, pero a unos minutos de aquí se encuentra la Cascada Velo de Novia, que no sé si sabías, pero tiene 35 metros de altura y es uno de los atractivos más importantes de este bello pueblo mágico. Cual sea tu plan, podrás disfrutar haciendo rapel o admirarla desde sus faldas y por qué no, hasta darte una refrescadita con las salpicaduras de esta. Uno de los distintivos también deliciosos de Valle de Bravo, no solo son sus actividades, sino también su extensa gastronomía. ¿Cómo ven si nos acompañan a comer? Vénganse. Platillos como barbacoa al horno o la trucha arcoiris son uno de los muchos que seguro te encantarán. Y si vienes en plan modo, modo, fin de, bueno, te invitamos a que visites uno de los tianguis más ricos. En la plaza principal vas a encontrar de todo tipo de antojitos mexicanos. Nosotros ya se nos hizo agua en la boca, vamos. Desde esquites, tacos, pambazos, así como tamales de muchos sabores, atole de fruta, pan de leña y ates de diferentes frutos. Y no olvides caminar por sus calles empedradas, rústicas, maravillosas y además encontrarte con spots increíbles para tomarte fotos maravillosas con vista al lago. Ya sea que seas una persona que le guste la adrenalina o también la tranquilidad, Valle de Bravo siempre va a ser una opción para salir de paseo y disfrutar de este hermoso lugar. El gobierno del Estado de México te invita a visitar cada uno de sus pueblos mágicos como este, Valle de Bravo, que además cuenta con grandes opciones para toda la familia y además una gastronomía deliciosa. No te lo pierdas, por acá te esperamos y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias.